El diputado federal Silvano Aureoles Conejo consideró riesgoso poner plazo para el desarme de las autodefensas en Michoacán, que se acordó para el 10 de mayo, pues dijo ser imposible resolver en tres meses los problemas que se orquestaron durante años. Es muy riesgoso y que veo difícil que de aquí al 10 de mayo pueda culminar ese proceso, por todas las implicaciones que tiene. Me atrevo a decir que es un tanto imposible pensar, o no imposible pensar, sino que la realidad refleja que sería riesgoso. Opinó que los grupos delincuenciales no han desaparecido, sino que se encuentran acazapados para posteriormente recobrar fuerza. Y que en cualquier momento esta decisión de desarmar al movimiento, los dirigentes o quienes se integran el mismo, los puede poner en un riesgo de vulnerabilidad. El perredista dijo que pareciera que solo son para la foto los eventos de funcionarios federales en Michoacán, pues las inversiones no se ven claras. Ya son más de tres meses y que no se refleje eso, puede entonces sí generar una percepción negativa. He visto también declaraciones del conjunto de cámaras, Coparmex, Canirac, etc. Respecto al video en donde aparecen un líder criminal reunido con José Trinidad Martínez Pazalagua y Jesús Reina García, opinó que se debe de esperar el resolutivo de la propia autoridad. Es un asunto que está en manos de la autoridad correspondiente. La PGR y las instancias que correspondan tendrán que determinar si eso es cierto o no y qué procede. Ahí dejemos el asunto en manos de la autoridad correspondiente. Dijo que cuando fue candidato a gobernador nunca aceptó reunirse con líderes de grupos criminales. A mí no, nunca me dejé. Hubo muchos comentarios, rumores, sugerencias que decían, oye, ¿por qué no platica con los señores? O el señor, pues el único señor que yo existe es el que está en el cielo. Entonces, este, y ese está muy cerca de mí. Silvano dijo no meter las manos al fuego por nadie ni por sus propios colaboradores, así que quien deba algo deberá pagar. Respecto a la declaración del comisionado Alfredo Castillo sobre que Michoacán es un narcoestado, comentó. Yo diría, yo no meto las manos por nadie. Si él dijo eso, ¿quién soy yo para desmentirlo? Pero no conozco, no conozco la versión. Considero que los excandidatos que fueron amenazados por el crimen organizado durante el pasado proceso electoral deberían presentar denuncia ante las instancias de Procuración de Justicia en la que expliquen los hechos que les impidieron desarrollar libremente su actividad proselitista. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.